Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video por YouTube o dar me gusta y seguirme si lo estás viendo por Facebook. De igual manera, compartir en todas tus redes sociales. La verdad es que me ayudas y bastante. Karma instantáneo atropellan al ladrón en Álvaro Obregón robaba relojes de lujo. El karma llegó de manera inmediata para un joven de 19 años, pues luego de cometer un robo a un automovilista en una gasolinera en la alcaldía Álvaro Obregón, fue arrollado por uno de los testigos del acto ilícito, del acto delictivo y todo quedó grabado en video. A través de redes sociales se compartió el momento en el que comenzó el atraco del automovilista, quien esperaba que se le pusiera combustible a su unidad. En las imágenes se puede observar como un joven con saco café se acerca a la camioneta de su víctima y lo medrenta por la ventanilla. Obviamente les voy a pasar el video. Suscríbanse y compartan porque ya saben cómo es YouTube. Sin embargo, el automovilista desciende el vehículo, lo que hace retroceder al ladrón, pero no desiste en apoderarse de las pertenencias de su víctima, quien parece lanzarle algo a su agresor. Pero las cosas no parecen terminar, pues el ladrón se acerca al vehículo y a su víctima, quien solo atina a rodear la camioneta, momento en el que el conductor de otra unidad, formada para cargar combustible, lo termina atropellando. Las imágenes dan cuenta de cómo el ladrón sale volando tras el impacto del carro e incluso pierde un zapato. Aparentemente, sin ningún tipo de lesión, el ratero se pone de pie y huye del lugar. Detienen al ladrón. A través de su cuenta oficial de Twitter, Omar García, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, anunció la detención del joven que, junto a otro hombre, se dedicaban al robo de los relojes de lujo en San Ángel, de la alcaldía Álvaro Obregón. Esto lo puso en la cuenta oficial de Twitter, que dice que ya están vinculados los que se dedican a este tipo de asaltos, incluso hay fotografías. Les voy a pasar las fotografías y pues vayas hazaña. No sé qué opinen ustedes. Mucha gente en los comentarios dicen que se pasó, que fue un acto demasiado fuerte, que no debió haberlo hecho, que de todos modos siendo ladrón, pues tiene que tener respeto a la vida, la gente que le pasó el auto por encima. En mi opinión, la gente que roba con lujo de violencia, ellos no tienen consideración absolutamente por nadie. No se detienen a pensar por ti. No se detienen a ver tu seguridad. Absolutamente no. Incluso pues hay veces que no acaba también el asalto. Así que, pues para mí ver, fue un karma instantáneo. Amigos, suscríbete a este canal. Vamos a llegar a 10 mil suscriptores. Les voy a pasar el video. Compartan porque YouTube censura a todos. Vamos con el video. ¡Gracias!